Coge una carta, la que tú quieras, por ejemplo, está aquí, muy importante que la recuerdes y la vamos a perder por en medio de la baraja Chasqueamos los dedos y esa carta está bajo mi pleno control en la última posición de la baraja Como acabas de ver, un control es una técnica que nos permite controlar la carta al espectador donde nosotros queramos Damos la ilusión de que la estamos perdiendo por en medio de la baraja incluso realizando varios cortes y varias mezclas pero a pesar de todo esto, la carta siempre está controlada donde nosotros queramos Por ejemplo, en este caso, en la parte superior Así que hoy vamos a ver 10 de estos controles empezando por los más principiantes y terminando con los más avanzados ¿Por qué? Porque básicamente en el 99% de los trucos con cartas y por tanto de los trucos que explico en mis canales de YouTube necesitan algún control y siempre estoy explicándolos una y otra vez Así que voy a crear esta guía para que cada vez que un truco de magia en mi canal de YouTube requiera de un control puedas venir aquí y aprenderlos porque sin ninguna duda esta es la técnica que más vale la pena aprender y dominar a la perfección El control Así que vamos a ver los 10 controles que tengo preparados para ti La forma más simple y efectiva de controlar una carta es esta aquí Te lo voy a mostrar completamente girado para que veas que no hago nada extraño El espectador cogería una carta cualquiera Por ejemplo, esta aquí Muy importante que la memoricéis y la vamos a perder por en medio de la baraja De hecho, el propio espectador podría perder su carta y cortar y completar todas las veces que quisiera sin ni siquiera yo ver por donde se encuentra esa carta que habéis escogido que estáis pensando y que está perdida ahí en medio de la baraja De hecho, ¿por qué no? Vamos a volver a cortar y a volver a completar Por supuesto, ahora mi objetivo es encontrar la carta entre toda la baraja Que es muy complicado porque hay muchísimas cartas Pero voy a tratar de conseguirlo Vamos a dejar ahí la baraja De hecho, vamos a realizar un par de cortes Y creo que tu carta se encuentra En realidad se encuentra, obviamente, controlada a la parte superior Ahí está vuestro 10 de picas Para este control vamos a utilizar la carta llave Que es una técnica muy utilizada en el mundo de la magia En el que utilizamos una carta de referencia para encontrar una segunda carta Que suele ser la carta del espectador En este caso, nuestra carta llave va a ser la última carta Así que tendremos que saber cuál es la que se encuentra en esa posición Por supuesto, el espectador puede mezclar Pero cuando nosotros le damos a ellos a escoger una carta Y todo el mundo está mirando esa carta Con un simple vistazo, vemos que debajo está el 10 de diamantes O incluso antes de empezar el truco de magia Cuando estamos mezclando, simplemente un pequeño giro Y ya sabemos que está el 6 de corazones Y estamos listos para hacer este efecto de magia Y en este caso, yo voy a utilizar dos cartas muy fáciles de seguir Voy a utilizar el as de picas como carta llave Es decir, esa es la que estaría en la parte de abajo Que nosotros hemos memorizado Pero que puede ser cualquier carta Y esta sería el as de corazones Pero nosotros no sabemos cuál es la carta del espectador Por eso utilizamos una carta llave Una carta de referencia Porque esta sí que la sabemos Así que si ponemos las dos juntas Luego simplemente, con un pequeño vistazo Sabremos que la que esté al lado de nuestra carta llave Al lado del as de picas Será su carta escogida el as de corazones Ese es el concepto básico Así que básicamente, el espectador cogería una carta En este caso, el as de corazones Nosotros no sabemos cuál es Hemos hecho un vistazo rápido a la última carta Que en este caso es el as de picas En nuestra carta de guía Nuestra carta de referencia Así que lo que le decimos al espectador Es que pierda su carta en medio de la baraja Realizamos un corte Coloca su carta ahí Y nosotros colocamos el otro paquete encima Fíjate que el as de picas Está junto al as de corazones Y ahora, mientras el espectador corte y complete Se puede realizar todos los cortes Si quieras Todos No pasa nada Si pasa por abajo Si pasa por justo en medio de esas dos cartas Da igual Nunca se van a mezclar Y siempre van a estar juntas Porque de hecho Imaginaos en el caso De que fíjate que aquí están siempre El as de picas Y el as de corazones Imagínate en el caso Que el espectador corta justo en medio Del as de picas Y el as de corazones No pasa nada Porque nosotros veremos Nuestra carta llave aquí al final Y eso significará que la primera En la del espectador Así que es el concepto básico Una carta que usamos de referencia Que el espectador corte y complete Todas las veces que quiera Y cuando ya corta y completa Nosotros decimos Fíjate que tu carta está por ahí Bien perdida en medio de la baraja Yo no sé cuál es tu carta Pero está ahí perdida La ves, ¿no? Y entonces el momento Que nosotros localizamos Esa carta llave Que es el as de picas Sabemos que la siguiente El as de corazones es la suya Así que marcamos con estos dedos Y seguimos pasando las cartas Pero aquí marcamos ¿Para qué? Para que cuando hayamos pasado Todas las cartas Simplemente giramos Y cortamos Este as de corazones Su carta escogida Lo colocamos arriba O sea, esto es básicamente Lo que hacemos Pero lo queremos hacer De forma sutil Hacemos Fíjate que está por ahí perdida Cortamos Y ya tenemos controlada La parte superior En las de corazones Aquí la psicología Es muy importante No darle importancia No hacer Fíjate que tu carta Está por ahí perdida No sé dónde está Y hacer así Ya, no Tenemos que decir Ahora tu carta está perdida Por el medio de la baraja Es imposible que yo sepa Dónde se encuentra Porque ha realizado Un montón de cortes ¿Vale? Entonces mientras estamos hablando Y gesticulando Separamos las manos Para cortar Giramos Y ya tenemos en la parte superior En las de corazones Esto también lo podéis hacer En una extensión en mesa En la que simplemente veis Que está ahí en las de picas Marcáis con el dedo pulgar Y luego simplemente Cortáis Y completáis Y volvéis a tener En las de corazones En la parte superior Quiero que estés atento Porque vas a escoger Una carta De en medio De esta baraja La que tú quieras Por ejemplo Esta de aquí Muy importante Que la de Morices En este caso La reina de picas Vamos a perder Esta reina de picas Ahí En medio De la baraja Lo único que hay que hacer Es dejarla reposar Y esa reina de picas Empieza a subir Hasta la parte superior Ahí tenemos La carta escogida Por el espectador Controlada A la parte superior Otro control Súper simple Pero muy engañoso Lo único que hacemos Es crear la ilusión De que estamos cortando Por en medio De la baraja Pero en realidad No estamos cortando Por ninguna parte Fíjate Que la carta superior Se queda siempre En la parte de arriba Cojo el paquete de abajo Lo coloco abajo El paquete de arriba Lo coloco arriba Pero esto hecho En un contexto De todo un truco De imagen completo En el que el espectador Coge una carta Simplemente realizamos un corte Y luego acompañamos Alguna mezcla En la que la carta superior No se mezcle Ya que la tenemos Controlada a la parte superior Crea la perfecta ilusión De que la carta Está completamente perdida Porque de nuevo Los controles La mejor forma de potenciarlos Es combinándolo Con mezclas falsas Así que te dejaré Un link en la descripción Y en las tarjetas A varias mezclas falsas Que puedes aprender Y combinar con nuestro control Entonces básicamente ¿Cómo funciona? Tenemos la carta del espectador En la parte superior Y lo único que tenemos que hacer Es un swing cut Y colocar los dos paquetes Es decir Dedo medio En el eje corto superior Dedo pulgar En el eje corto trasero El dedo índice Que está aquí suelto Parte la baraja Por la mitad Y se abre De esta forma Esta es la posición En la que estamos sujetando Ahora venimos Con la mano izquierda Cogemos con el dedo pulgar Y dedo índice Con una pinza Por la esquina superior Izquierda De esta forma Ahora estos paquetes Los golpeamos Y simplemente dejamos caer Este abajo Y este lo colocamos arriba Esto hecho a velocidad normal Da la ilusión De que estamos cortando La baraja Por en medio De hecho yo suelo dejar Como ese pequeño hueco Para luego encuadrar Y que se quede bien Esa ilusión De que su carta Está perdida En este caso Vamos a escoger Esta carta de aquí Que es la J de picas Vamos a perder Esta J de picas Por la mitad De la mitad De la mitad De esta baraja de aquí Aunque por supuesto Ya sabes Que no está perdida Sino que está controlada A la parte de arriba Este control Es una versión Un poco más enrevesada Del swing cut falso Que hemos aprendido Anteriormente En este caso Sujetaremos la baraja En esta del grip Dedo pulgar A lo largo Del lomo izquierdo De medio anular En el eje largo derecho Índice delante Y meñique detrás Lo que va a ocurrir Es lo siguiente El pulgar Va a levantar Aproximadamente Un tercio de la baraja Contacta aquí en el lomo Y levanta un tercio Ese paquete Lo vamos a inclinar Hacia abajo Y reposar Sobre la mano derecha Sobre la yema Del dedo medio Y anular De esta forma Al igual que también Estará reposando Sobre la yema De los dedos Medio anular En la otra mano Si os fijáis Esos dedos Están aquí Por un lado Y por otro Sujetando el paquete Ahora básicamente Vamos a empezar A darle la vuelta Pueda ayudar El dedo índice O el dedo pulgar Para soportar el paquete Y colocarlo también En extra el grip Pero en la mano opuesta Ahora tenemos aquí Dos tercios de la baraja Y aquí un tercio En este caso Cogeríamos la carta Del espectador La mostraríamos O si no la queremos mostrar La colocaríamos directamente Cara abajo En el paquete Que hay más cartas El paquete de la mano izquierda Y ahora volveremos A hacer exactamente lo mismo El pulgar levantará Más o menos mitad De este paquete Lo reposará sobre la otra mano Lo colocará encima De este paquete De la mano derecha Volveremos a girar Y lo colocaremos encima Del paquete de la mano izquierda Y ahora cuando termina Está bien darle otra vueltecita Para engañar todavía Un poco más Y que el cerebro espectador No pueda seguir todo el movimiento Que básicamente consiste En girar el paquete Un poquito hacia arriba Inclinando la muñeca Y dejándolo pasar Hacia delante La mano La muñeca La giramos hacia nosotros De arriba hacia abajo Le damos la vuelta Y colocamos Y esto controla Su carta A la parte superior Es decir Primero sacamos un tercio La carta del espectador La colocamos en este paquete Pasamos un tercio A la otra mano Este tercio A la misma mano Giramos Y de esta forma Tenemos las de corazones Controlados siempre A la parte superior El espectador coge Una carta cualquiera De medio de la baraja Por ejemplo Está aquí El 6 de tréboles Vamos a perder Ese 6 de tréboles En medio de la baraja Encuadramos muy limpiamente Realizamos un par de cortes Y un par de mezclas Que se vea Como se están Entrelazando Las cartas Y por qué no Unos pocos cortes más Pero a pesar de todo esto Como siempre La carta está bajo control En la parte superior De la baraja De este control invisible En mesa Ya tengo un tutorial Explicado en mi canal De youtube Así que te dejaré el link En la descripción Y en las tarjetas Para que le eches un ojo Vale mucho la pena Porque es bastante fácil Y súper convincente Voy a usar una carta Fácil de seguir Por ejemplo El as de picas Esta me sirve Vamos a perderla Por en medio De la baraja Muy limpiamente Y vamos a utilizar Un par de cortes Y mezclas Pero como siempre La carta está bajo control En la primera De las posiciones Este es uno de los controles Más utilizados por los magos Muy simple Pero muy muy efectivo Básicamente tenemos que aprender Cómo hacer el swing cut Que ya lo hemos visto Al principio de este vídeo Dedo medio En el eje corto delantero Pulgar en el eje corto trasero Hacia la parte de la derecha O sea no en el medio Sino casi en el extremo Para que el dedo índice Pueda coger medio paquete Levantarlo hacia arriba Y con la mano izquierda Vendremos a pinzar Entre el pulgar y el dedo índice En la esquina superior izquierda Para colocar la baraja En Megan's Grip En esta posición Y el otro paquete Lo colocaremos arriba Así que practicamos El swing cut De esta forma Una y otra vez Hasta que lo tengamos dominado Ahora el espectador Puede coger una carta Por ejemplo Esta de aquí El 10 de picas Nosotros realizamos un corte Le decimos que coloque ahí su carta Él lo colocaría Obviamente cara abajo Pero la voy a colocar cara arriba Para que veáis Que no ocurre Y básicamente Vamos a coger un break Un break Es una separación ¿Entre qué? Entre esta carta Y el resto de la baraja Es decir Cuando yo cierro el paquete En realidad no lo estoy cerrando Porque aquí el dedo meñique Está cogiendo esa separación De tal forma que yo puedo cortar Exactamente Por donde está La carta del espectador Al hacerse la separación Con el dedo meñique Se llama pinky break Separación con el dedo meñique Así que básicamente El espectador coloca ahí su carta Y cuando colocamos el paquete Lo que en realidad ocurre Es que el dedo meñique Está haciendo presión hacia adentro Para que la yema Este metiéndose dentro de la carta Y cuando cerremos Se mantenga esta separación Por donde luego es muy fácil cortar Es importante mantener la baraja Bien encuadrada Para que desde enfrente Se vea la baraja normal Con el pulgar Hacemos un poco de presión Y con el dedo índice Así no se nota Que tenemos ninguna separación Pero en realidad Sí que la tenemos Al principio Seguramente la hagáis muy grande Pero conforme vayáis cogiendo práctica Con un poquito de separación Es más que suficiente De esta forma Se notará menos En la parte delantera Lo único que hay que hacer Es venir con el pulgar Por detrás Y el dedo medio por delante El pulgar coge justo Por la separación Y vuelve a cortar Y completar Pero en el medio Me habéis visto Que yo hacía esto aquí Lanzaba las cartas Y a pesar de eso Podía cortar y completar ¿Cómo lo he hecho? Básicamente realizando el swing cut Y en vez de colocando Justo por el dedo meñique Lo que hago es Abrir la mano Y dejar caer el paquete De atrás hacia adelante ¿Qué ocurre cuando dejo caer El paquete de atrás hacia adelante? Que esto de aquí Que se quedan unas cartas Hacia afuera Por donde yo ahora puedo venir Con el dedo pulgar Y el dedo medio por delante Pero el pulgar empuja hacia arriba Colocamos el dedo meñique Y encuadramos De esta forma Vuelvo a tener El pinky break Así que básicamente Realizo el corte Dejo caer el paquete De atrás hacia adelante Se quedan estas cartas Hacia afuera Vengo con el pulgar Hacia arriba Y hacia adelante Para encuadrar Coloco el dedo meñique Encuadro Y ahora simplemente Corto Completo Y la carta del espectro Está en la parte superior Está preparado Muy atento Cogemos una carta Por ejemplo La reina de corazones Perdemos esa reina de corazones Por en medio de la baraja Realizamos un par de cortes Mezclamos un poquito La baraja Y esa carta está Bajo control Aquí en la parte superior De la baraja Este control Es como el anterior Pero le añadimos El double undercut Un doble corte Desde abajo Hasta arriba Que controla la carta Del espectador Así que para hacerlo El espectador cogería Una carta cualquiera Por ejemplo El 8 de diamantes Realizamos un swing cut Colocamos su carta Ahí en medio Obviamente cara abajo Pero la voy a dejar cara arriba Para que sea fácil de seguir Mantenemos la separación Con el dedo meñique Y esa separación La vamos a pasar Del dedo meñique Al dedo pulgar ¿Cómo? Sujetando con el dedo medio Anular por delante Y pulgar por detrás Es decir Tenemos la separación por ahí Venimos con el dedo medio Anular por delante El pulgar por detrás Manteniendo ese hueco Que hemos generado Y ahora estamos en esta posición Desde enfrente No se ve nada Y lo que podemos hacer Es con esta mano izquierda Que está aquí debajo Coger un pequeño paquete En posición de mecanist grip Lo cogemos Y lo vamos a pasar A la parte de arriba Para eso Pinzaremos con el dedo pulgar Y dedo índice Y aquí se genera un hueco Que podemos colocarlo Encima del otro paquete No pasa nada Que esté descuadrado Fijaos que está inclinado Podemos si queréis Colocarlo dentro Pero también podemos Colocarlo descuadrado Y ahora lo cogeremos Por el break Por la separación Y lo colocaremos arriba Y esto genera Una muy buena ilusión Porque de verdad parece Que ese ocho de diamantes Este bien perdido Pero en realidad Lo estamos controlando A la vez Que generamos esa ilusión De mezclar más la baraja Así que una vista rápida Tenemos la separación de pulgar Cogemos un pequeño paquete Lo colocamos arriba Cogemos otro pequeño paquete Por la separación Por donde está ese ocho de diamantes Esa carta escogida La colocamos arriba Y ya realizamos este control El control número siete Ocho Y nueve Van a ir juntos Porque son pases El classic pass El half pass Y el dribble pass Los pases Básicamente son técnicas Que nos permiten mover Bloques de cartas De forma instantánea E invisible Para controlar cartas Realizar cambios de color Transposiciones Etcétera Como estáis viendo Ahora mismo en pantalla Estos tres movimientos Ya están explicados En detalle En mi canal de YouTube Así que os dejaré un tutorial En las tarjetas Y también en la descripción A estos tres movimientos El classic pass El half pass Y el dribble pass Dime hasta cuando quieras Por aquí Perfecto Memoriza tu carta La tienes Genial Pues la vamos a perder Por en medio de la baraja Chasqueamos los dedos Y tu carta sube A la parte superior Este control Es muy complicado Y está pensado Solo para personas avanzadas Además los ángulos Son muy estrechos Y la gente tiene que estar Justo delante tuyo Porque cuando nosotros Damos una carta Por ejemplo está aquí Y la mostramos al espectador Lo que está ocurriendo Por detrás Es lo siguiente Todo este paquete Lo estamos colocando Por debajo de la carta Escogida por el espectador Y luego con el dedo índice Estamos empujando Todas estas cartas Hacia abajo A excepción de una unidad carta Todo esto mientras venimos Hacia abajo Para generar la ilusión De que está la carta Escogida por el espectador Cuando en realidad no lo es Porque la suya está Controlada arriba Lo sé Son muchas cosas Pero vamos a ir poco a poco En primer lugar Dribleamos las cartas Hasta que el espectador Nos diga basta Empujamos hacia delante Su carta escogida Y cuando venimos Hacia arriba Cuando esta mano Viene hacia arriba El paquete Que estábamos cogiendo En esta mano Lo dejamos en horizontal Deslizando de esta forma Sujetando con el pulgar Por detrás Y estos tres dedos Por arriba A lo largo de la baraja Así que simplemente Se mueve El paquete de abajo Y ahora que estamos En esta posición Y hemos sobrepasado El límite de la carta Escogida por el espectador Tenemos que colocar Este paquete por debajo Pero a veces es complicado A veces nos choca Entonces para que no nos choque Lo que vamos a hacer es Con estos tres dedos Que tenemos aquí arriba Estos tres dedos de aquí Vamos a arrastrar La carta superior Y arrastrarla por debajo Cuando lo hacemos solo Con una carta De esta forma Es mucho más sencillo Entonces ahora ya tenemos La carta introducida por ahí Y podemos terminar el control Realmente simplemente Encuadrando todo Es decir Este control Se puede hacer simplemente Haciendo esto Mostrando la carta Que el espectador la vea Ahí está Y encuadramos todo Y ya está Controlado a la parte superior Es decir Simplemente con esta parte De colocar este paquete Por aquí debajo Y encuadrar todo Ya estaría controlado Arriba del todo Y lo tenemos que combinar Con este movimiento De arriba abajo Porque recordar Un movimiento grande Cubre un movimiento pequeño Que el movimiento pequeño Es este de aquí Que es simplemente Encuadrar todo Así que este movimiento Está cubierto con este gran movimiento Esta es la primera variación El espectador nos dice Basta Nosotros hacemos todas las técnicas La mostramos Y encuadramos todo A la vez que venimos Hacia debajo Y ya hemos controlado su carta A la parte de arriba La forma más avanzada Es la siguiente Hacemos todo exactamente igual Venimos hacia aquí Esto lo colocamos por dentro Y ahora cuando venimos De arriba hacia abajo Lo que va a ocurrir Es lo siguiente Esta carta la vamos a deslizar Hacia abajo Pero no vamos a encuadrar todo Simplemente hacia abajo Veis que los paquetes Se quedan separados Uno abajo Perdona Y el otro arriba Entonces ahora lo que ocurre Es que el dedo índice Va a colocarse aquí Pero va a colocarse justo por debajo De la carta superior De esta carta de aquí Y va a empujar todas las cartas Hacia debajo De esta forma Excepto una unida carta A veces es complicado Quedarse solo con una carta Pero si se quedan dos Tres o cuatro Tampoco pasa nada Todo esto a la vez Que venimos hacia abajo Va a generar la ilusión De que esta es la carta Escogida por el espectador Es decir Pribuleamos Pasamos la carta Hacemos así El espectador ve esta carta Esto es lo que está viendo El espectador Y entonces empujamos Esto hacia debajo Empujamos con el dedo índice Todas estas cartas Hacia debajo A la vez que venimos Hacia aquí Entonces como él antes Estaba viendo aquí una carta Por ejemplo esta aquí El nueve tréboles Y ahora al venir hacia abajo Nosotros esta nos la llevamos Y empujamos todo esto Hacia abajo Y ahí ve una carta Se cree que es su carta escogida Cuando obviamente no Esta ya no es el nueve tréboles Es el cuatro de corazones El nueve tréboles Lo tenemos en la parte de arriba Así que bastante complicado Pero un resumen rápido Dribleamos Empujamos la carta hacia adelante Venimos hacia arriba Y a la vez que venimos hacia arriba Esta carta que está escogida Con el pulgar y tres dedos Por arriba Se coloca en horizontal Empujamos la carta por arriba Y ahora podemos O bien cerrar todo A la vez que venimos hacia abajo Para terminar ahí el control O bien hacer la versión Más avanzada En la que hacemos esto Empujamos la carta Hacia abajo Y el dedo índice Empuja casi todas las cartas Hacia abajo Excepto una O dos o tres Las que nos queden A la vez que viene hacia abajo Y esto genera la ilusión De que esa es su carta Cuando el Rian no lo es Y la estamos controlando A la parte superior Una última Vista expuesta Porque sé que es complicado De entender Empujo Tiro hacia abajo Arrastro Vengo A la vez que vengo Hacia abajo Hago el cambiazo Encuadro Chasqueo Y controlamos su carta escogida Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya encantado Si quieres seguir aprendiendo magia Por supuesto lo puedes hacer en Youtube El problema es que esto es un poco caótico Porque al final tú Estás empezando en el mundo de la magia Y quieres llegar a ser un gran mago O una gran maga Capaz de sorprender a todo el mundo Y este camino se puede hacer En línea recta De forma muy rápida O te puedes perder Y enrevesar Haciendo zig zag Porque al final en Youtube Eso es lo que ocurre Que aprendes un turco Luego unas técnicas Luego unos controles Pero no sabes muy bien Cómo conectar eso Luego aprendes una cosa Que no eres capaz de hacer Y tienes que buscar más información Y vas yendo y viniendo Haciendo súper largo el proceso Si ese camino lo quieres acortar al máximo Te recomiendo muchísimo Mi curso de iniciación Como ser un mago 2.0 Que tienes el link en la descripción Y en las tarjetas Básicamente ahí aprenderás Lo que se suele aprender En dos o tres años por tu cuenta Condensado en tan solo unas semanas Para que tu aprendizaje Sea completamente en línea recta Y súper súper rápido Porque cada vídeo Se apoya sobre el anterior Y siempre tendrás Los conocimientos necesarios E importantes No solo de técnicas y trucos Sino también todos los conceptos Fundamentales de la magia Y teóricos Así que te recomiendo mucho Echarle un ojo Y ya para la gente más avanzada Que quiera darle caña a tope A la magia Tienes mi curso Carto magia de bolsillo El que te enseño Todo lo más importante Y más valioso Que he aprendido En los casi 15 años Que llevo haciendo magia Sobre todo en cuanto a las cartas Que es mi rama de la magia preferida Así que tienes todos mis mejores Trucos de magia Todas mis mejores técnicas Consejos teóricos De mis dirección Etcétera Ahí explicados en este curso O sea por supuesto Es mucho más avanzado Ahí tienes los trucos potentes Y profesionales Que sueles ver en televisión Y a magos profesionales Así que eso Si quieres seguir aprendiendo magia Por supuesto tienes youtube Yo voy a seguir compartiendo Vídeos muy muy buenos Pero es un camino un poco caótico Un poco desastre Entonces el camino más rápido Al final es el curso Como ser un mago 2.0 Para coger todas las bases de la magia Ser un grandísimo mago o maga En tan solo unas semanas Y luego ya puedes seguir potenciando Ese aprendizaje Con el curso Carto Magia Así que dicho Hasta luego la semana que viene Con más y mejor Chao, chao